Este lunes 8 de octubre de 28 Derecho Siga derechito ¿Cuántos somos? Vamos a 20 20, está bien Esta subimos un poquito, después bajamos Observen que ya no hay casas de bareque, ¿no? Una preguntita, decías que esa era la única casa, digamos que es Deportivo Cali Pero antes en general aquí hay muchos hinchas de muchos equipos o solamente eso? Sí, he dicho de la América también, yo creo que son más de la América que el Cali ¿Pero se pelean? Ah, no Sigan, sigan ¿Y cómo fue la sensación de haber puesto el... El cable? El transporte, ¿no? Ah, muy chévere Pero es una historia de 60 años, desde el año 58, se está pensando en eso ¿A la derecha? Sí ¿Aquí no se desmide el estado físico? No, más arriba, en otra parte que hay más parada No, no se desmide el puerto, no se desmide el puerto Ah, ya está en el final, ¿qué es? Sí, ya está en el final Buenas, ¿cómo les va? Buenas Buenas ¿Caminándola, vea? Buenas 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 Buenas